Es como el mundo al revés, los defraudadores, los mapaches electorales, ahora están convertidos en demócratas. Lo cierto es que ellos dominan el INE y el Tribunal para información o para refrescar la memoria. Los del Consejo del INE, los del Consejo del Tribunal, los nombran los partidos, los eligen en el Congreso. Entonces, siempre han tenido ellos el control del INE y del Tribunal. Y no es cierto que por el Tribunal y por el INE haya democracia en México. No, hay democracia en México, se ha avanzado para que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos. Ellos siempre andan buscando favorecer a los potentados. No, que se tengan consejeros, magistrados, independientes. Y el caso de Rosario, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues no la quiere porque su hermano era acusado de pertenecer a un movimiento revolucionario o subversivo, de acuerdo a como se le quiera ver. Entonces, toda la derecha en contra. Entonces, cualquier propuesta que viene de la Comisión de Derechos Humanos, en ese sentido o en otro, siempre va a ser mal vista por el conservadurismo. Entonces, presidente, respaldaría usted esta... Yo creo que sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿Quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales? ¿Quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones? ¿Quién no está de acuerdo en que solo haya un organismo electoral para que se organicen las elecciones en todo el país y que no haya 32 organismos electorales? ¿Quién no está de acuerdo en que los diputados y los senadores sean electos y que no haya ni diputados ni senadores plurinominales? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se vuelva una realidad el ideal de Madero, de sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva? ¿Quiénes no están de acuerdo? Pues Claudio X. González y otros que han hecho fraudes electorales. No estoy levantando ningún falso. No es hacer a un lado la democracia. No, nosotros lo que queremos es que haya una auténtica democracia en nuestro país.